Como dicen algunos que ya han ingresado a la universidad o llevan arte o la fe de nivel UNI en los últimos primeros años, dicen que profesores es un ejemplo sencillo de aplicación del criterio de la final derivada, o sea, hagamos un punto crítico, o sea, la primera derivada igualamos a cero. Además, puede ser certeza que es una parábola, y como el colectivo principal negativo, la parábola va hacia abajo, o sea, de esta forma va a ser. Aplicamos, hagamos el punto crítico, lo determinamos, lo reemplazamos en entre X, y hagamos el máximo valor que toma entre X. Eso para quien te tiene experiencia, ¿de acuerdo? Pero estamos dentro del curso de funcionamiento matemático, y en el tema de máximos y mínimos, ¿qué hacemos? Partemos de la idea básica. La más básica no vale eso, que cualquier cuadrado perfecto en el campo de los números reales se me ha ido igual que cero. ¿De acuerdo? Ahí debemos partir. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es completa cuadrados, o sea, completa ya sea un binomio, o el resto de un binomio sumado cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo he hecho directamente para poder avanzar. Partamos de esto, a ver. Para tratar cuadrados vamos a que, tenemos que, el coeficiente principal en este caso, debe estar positivo, por eso vamos a traer el signo negativo. Autorizamos el signo negativo y va a quedar así. Ahí está, mirá, en X al cuadrado, a ver por menos la más, simplemente le he extraído el signo negativo. ¿Están de acuerdo? Ahora, tenemos X al cuadrado menos el doble producto. Tenemos que tener esta forma, tenemos que tenerlo. Esta forma que está acá. El primero al cuadrado, ahí está, el primero al cuadrado, más el doble, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, para así completar un cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ahí está. En otras palabras, acá nos falta 2 por 1. El primero es coeficiente 1 y el otro tendría 2 por el doble primero por el segundo, entonces tiene que tener 1. O sea, tendría que tener esta forma, esta forma. Pronto, pero no tiene esta forma, tiene menos 1. Ya pues, ¿qué hacemos? Simplemente le aumentamos 2 a este menos 1, a este menos 1, ahí está, al menos 1. Lo que hacemos, para que se vuelva más 1, le aumentamos más 2 y a la vez le quitamos menos 2. Cosa que estos dos que están acá, forman ¿quién? El más 1. Hacemos ese artificio. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. ¿Con qué intención? La intención es formar un trinomio cuadrado perfecto, cosa que se forma el cuadrado. Listo. Y esto de acá tiene ya esta forma. Hemos hecho un artificio. Hemos hecho el artificio del quita y como. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Ahora, en otras palabras, el primero al cuadrado menos el doble del primero, el primero x por el segundo, que es 1, cosa que esta expresión será esta. x menos 1 al cuadrado, hemos aplicado ello que está acá, menos 2. Muy bien. Ahora, ya pues, ahora simplemente despejamos menos, menos por menos nada más. Va a quedar positivo el 2 y menos esta expresión cuadrada. Hasta ahí nada más llega el razonamiento matemático. Hasta acá nada más. Profesor, ¿no es cierto que esta expresión que está acá es un cuadrado perfecto? Ahí está. Es un cuadrado perfecto. En otras palabras, esto de acá es mayor o igual que cero. Mayor e igual que cero. Esta expresión es su máximo valor de esto, su mínimo que diga, su mínimo. Como es un cuadrado perfecto, su mínimo es cero. Yo te pregunto, para que esta f de x, que depende de esta expresión, es 2 menos algo. Para que sea lo más grande posible, a este 2 le debo quitar bastante o poquito, en términos simples. Al 2 le debo quitar lo más pequeño posible. O sea, le debo quitar lo más pequeño que tome esto. Y lo más pequeño que toma esto es cero. Por lo tanto, lo máximo que es f de x será 2 menos el más chiquito de esto. O sea, 2 menos cero. En otras palabras, f máximo es cero. F máximo es 2, que diga. 2 menos cero es 2. En otras palabras, ya la respuesta ya lo tengo. Por lo tanto, aplicando nuestro simple razonamiento matemático, f de x máximo, ahí está, será igual a al 2. Le debo quitar algo grande o algo pequeño para que siga siendo grande. Para, le debo quitar lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible es cero. Porque esto de acá, el mínimo valor que toma es cero. Lo más chiquito, o sea, 2 menos cero, es 2. Profe, pero también le puedo quitar un millón. Sí, pero se hace negativazo, o sea, se hace negativo, se hace más pequeño. Entonces, lo más chiquito es cero. Por lo tanto, el máximo valor será 2 menos cero, 2. La respuesta es 2. Hasta ahí llega el razonamiento matemático. Ya tengo la clave, la respuesta es la B de B. Ahora, pero si lo hacíamos desde el punto de vista de álgebra, tendríamos que formar el intervalo. ¿Cómo? Partiendo de dónde, la idea básica. x menos 1 elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Ahora, tratemos de formar tipo funciones f de x. Multiplicamos a ambos lados por menos 1, cambia el sentido de desigualdad, ya no va a ser mayor o igual que cero, sino va a ser menor o igual que cero. ¿Con qué intención? La intención formar esto. Le sumamos 2 a ambos. Ahí está, le sumamos 2 a ambos. Ya, pre-profe, no es cierto que esta expresión, ese era el objetivo, esta expresión es f de x. Ahí está. 2 menos es esto que está acá. Y debe ser menor o igual que ¿cuánto? que 2. Ahí está. F de x es menor o igual que 2. En otras palabras, es una desigualdad. En otras palabras, si esto lo quiero interpretar en la recta numérica, será esta f de x toma un conjunto de valores que es menor o igual que 2. En otras palabras, f de x es del 2 a la izquierda. Es menor o igual que 2. Y su máximo valor, su extremo, sería el que está acá. Este es el máximo valor de 2. Ahí está. ¿Su máximo valor de quién? No de 2, sino de f de x. De f de x. Por lo tanto, desde el punto de vista algebraico, sería formando la función la referencia de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de aquellos que ingresaron a la universidad o al instituto, lo harían así. La respuesta no tenemos, ¿ah? Esto es algo adicional. Para aquellos que se burlan y dicen, pero hombre, ¿por qué lo haces así si lo puedo hacer por derivadas? No, pues, primero hay tema. Tratear, luego vamos a acordar. ¿Ya? A ver, mira. Aplicando el criterio de la primera derivada, la primera derivada es igual a cero. Lo derivamos, esta función con nómica se deriva, ¿cierto? Va a quedar menos 2x más 2, esto es cero, porque es una constante, es igual a cero. Resolviendo, x vale 1. ¿X qué es? Es un punto crítico. Con este punto crítico lo reemplazamos en f de x y así podemos determinar un extremo relativo. Este es un punto crítico para lo cual f de x tiene un extremo. ¿Estamos de acuerdo? Un extremo. O sea que para x1 la función tiene un extremo. En otras palabras, cuando x tome 1, ahí está, en las axisas, en la ordenada, ahí está la ordenada, f de x tomará, ¿cuánto? 2. Ahí está. Y este punto será su máximo valor. Ahí está. Algunos que desean un poquito más de cultura matemática, cuando están preparándose en el colegio o en la academia. Entonces, en la universidad es un ejercito sencillo. Y es hacia abajo porque es negativo.